Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kipap. Hoy les traigo un vídeo sobre Kani Demet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En una sorprendente y reveladora entrevista, el actor turco Khan Yaman decidió abrirse al público y aclarar una serie de rumores y especulaciones que habían estado circulando en torno a su vida privada y profesional. Aunque Khan siempre ha sido conocido por mantener cierta discreción respecto a sus asuntos personales, esta vez no tuvo más remedio que enfrentar los rumores y explicar la verdad sobre algunos de los momentos más difíciles y complejos de su vida reciente. La presión del escándalo y la expectativa del público. La situación comenzó a intensificarse cuando algunos medios de comunicación empezaron a publicar historias sobre supuestos problemas en la vida del actor, desde dificultades en sus relaciones hasta rumores de conflictos en los sets de filmación. Las especulaciones no tardaron en encenderse en redes sociales, donde los fanáticos y detractores de Khan Yaman intercambiaban opiniones y teorías sobre la vida del actor. La creciente presión y la demanda de explicaciones lo llevaron a una posición difícil, donde sintió que debía hablar para poner fin a las falsas narrativas. Fue una decisión difícil, pero sentí que la gente merecía conocer la verdad. Llegó un punto en el que simplemente no podía soportar la carga de tantas especulaciones. Ya no se trataba sólo de proteger mi privacidad, era necesario limpiar mi nombre y contar mi versión de los hechos, expresó Khan en la entrevista, dejando entrever la mezcla de emociones que lo llevaron a esta revelación. La verdad detrás de los rumores. Uno de los rumores más persistentes apuntaba a problemas en su vida amorosa. Khan aclaró que su relación, aunque estable y basada en el respeto mutuo, ha tenido momentos difíciles debido a las intensas demandas de su carrera. No siempre es fácil equilibrar el trabajo y la vida personal. Ser una figura pública añade una presión adicional, y a veces las cosas se complican, admitió. Sin embargo, desmintió de forma categórica cualquier infidelidad o conflicto extremo, afirmando que estos rumores han sido ampliamente exagerados y distorsionados por quienes buscan sensacionalismo. Además de su vida amorosa, otro tema que surgió fue su supuesta actitud conflictiva en el trabajo. Khan Yaman aprovechó para aclarar que, aunque reconoce que tiene una personalidad fuerte y un estilo de trabajo exigente, nunca ha sido irrespetuoso con sus colegas ni con el equipo de producción. Valoro mucho a quienes trabajan conmigo. Si soy exigente, es porque creo en dar lo mejor de mí en cada proyecto y espero lo mismo de los demás. Pero eso no significa que sea irrespetuoso o difícil de tratar, comentó. Un momento de reflexión y aprendizaje. Khan también aprovechó la oportunidad para hablar sobre cómo esta experiencia le ha servido como lección. Reconoció que la fama puede ser una espada de doble filo y que, aunque le ha traído muchos beneficios, también ha tenido que lidiar con el lado oscuro de la popularidad. A veces, la gente olvida que soy humano, que tengo sentimientos y que, al igual que todos, también cometo errores, dijo con sinceridad. Según sus palabras, esta situación lo ha hecho replantearse la forma en que gestiona su vida personal y profesional. He aprendido que no puedo controlar lo que la gente diga o piense de mí, pero sí puedo controlar cómo reacciono ante eso. En lugar de dejarme llevar por la frustración, he decidido ser honesto y dejar que mi trabajo hable por sí mismo, declaró. El apoyo de sus fans y su agradecimiento. Durante la entrevista, Khan expresó su gratitud hacia sus seguidores, quienes han sido un gran apoyo en estos momentos difíciles. Comentó que el cariño y la lealtad de sus fanáticos han sido su motivación para seguir adelante y que está dispuesto a continuar trabajando con la misma dedicación que siempre lo ha caracterizado. Mis fans han sido mi pilar. Sin su apoyo, probablemente no habría tenido la fuerza para enfrentar todo esto. Les agradezco de corazón y espero poder seguir contando con ellos en el futuro, dijo emocionado. Un nuevo comienzo. Finalmente, Khan Yaman concluyó la entrevista anunciando que planea tomarse un tiempo para enfocarse en sí mismo y en sus proyectos futuros, alejándose de los escándalos y dedicándose a lo que realmente le apasiona. La verdad ya ha sido dicha. Ahora, es momento de mirar hacia adelante y centrarme en lo que me hace feliz y me motiva, afirmó, demostrando que este revés no lo ha debilitado, sino que lo ha fortalecido. Para los seguidores de Khan, esta entrevista es una prueba de su sinceridad y carácter. Con su honestidad, el actor ha demostrado que está dispuesto a enfrentar los momentos difíciles y que, pese a los desafíos de la fama, su compromiso con su carrera y su integridad permanecen intactos. Un nuevo rumbo en la vida de Khan Yaman. La decisión de Khan Yaman de hablar abiertamente ha dado lugar a un proceso de introspección. Tras años de una carrera imparable y bajo la constante presión de los medios, el actor ha comenzado a cuestionarse aspectos profundos sobre su estilo de vida y el rumbo que desea tomar. Aunque adora la interpretación y siempre ha estado comprometido con su carrera, esta experiencia ha puesto en perspectiva la importancia de encontrar un balance entre la vida pública y el bienestar personal. Khan reveló que, al igual que muchos actores, ha enfrentado momentos en los que ha sentido que su vida le pertenece al público y no a sí mismo. A veces siento que me he convertido en una figura que la gente quiere ver a través de una lente idealizada, y eso es difícil de manejar. Hay días en los que deseo poder ser simplemente Khan, sin la presión de estar siempre en el centro de atención, compartió. La búsqueda de la autenticidad y el autocuidado. En los últimos meses, Khan ha empezado a incorporar prácticas de autocuidado y desarrollo personal a su vida. Desde la meditación y el yoga hasta la terapia, ha encontrado en estas prácticas una forma de mantener la estabilidad emocional y mental que necesita para enfrentar los desafíos de su profesión. Ser actor es increíblemente gratificante, pero también requiere mucha resiliencia. Estoy aprendiendo a cuidar de mi bienestar mental, algo que antes no le daba tanta importancia, y ha sido un cambio positivo, confesó. El actor también se ha rodeado de un círculo de amigos íntimos y familiares que lo apoyan y lo ayudan a mantener los pies en la tierra. Estos lazos se han vuelto esenciales para él, y Khan asegura que valora profundamente la privacidad de estos vínculos, alejados de los ojos de los medios. Mis amigos y mi familia son mi refugio. Son los que ven al verdadero Khan, el que tiene días buenos y malos como todos los demás, y su apoyo es fundamental para mí, expresó con gratitud. Reflexiones sobre la fama y la expectativa pública. Una de las grandes revelaciones que ha dejado esta situación para Khan Yaman es la necesidad de ser transparente y de poner límites a la expectativa pública. Aunque comprende el cariño de sus fans y lo agradece, también es consciente de que la fama puede traer consigo expectativas poco realistas. Entiendo que la gente quiere conocerme y que me siento cercano a ellos, pero hay una línea que es importante respetar. Ser famoso no significa que no tenga una vida privada o que no tenga derecho a momentos de paz, comentó. La experiencia lo ha llevado a reflexionar sobre cómo la industria del entretenimiento tiende a idealizar a sus estrellas, a menudo esperando de ellas una perfección inalcanzable. Khan se siente agradecido de poder compartir su talento y su pasión, pero también ha dejado claro que está en un proceso de redescubrirse y ser honesto sobre sus límites. Quiero ser transparente y que mis fans me conozcan tal y como soy, no como alguien que pretende ser perfecto, afirmo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.